Nadie sabe lo que tiene Hasta que no lo pierde Porque cuando yo la tuve No la valoraba Y hoy que yo quiero tenerla Ella mismo me quiere Y por cosas de la vida Aquí todo se acaba Yo creo que esto es un castigo Que Dios me ha mandado Porque yo quería jugar Con todas las mujeres Si es que cuando yo la veo Mi piedra en el zapato Y si la miro en otro brazo Entonces más me duele Y te perdí Hoy me duele mujer Te perdí Buena fuiste conmigo Y yo confié Ciego de tu querer Que hoy me dejas Trista y muy confundido Y yo confié Ciego de tu querer Que hoy me dejas Trista y muy confundido Música 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 Nunca pensé que esta historia A mi me sucediera Porque tuve más mujeres Que el rey Salomón Pero yo no sé Que cosa tiene esa morena A la que le estoy cantando Aquí en mi canción Yo sé que ella me está oyendo Porque aquí se encuentra Pero no quiero que piense Que le estoy rogando Si la suerte ya está echada Sé con mi destino Música Porque hay más de cien mujeres Por mí Preguntando Y te perdí Hoy me duele mujer Te perdí Buena fuiste conmigo Y yo confié Ciego de tu querer Que hoy me dejas Trista y muy confundido Y yo confié Ciego de tu querer Y hoy me dejas Trista y muy confundido Y te perdí Hoy me duele mujer Te perdí Buena fuiste conmigo Y yo confié Ciego de tu querer Y hoy me dejas Trista y muy confundido Y yo confié Ciego de tu querer Y hoy me dejas Trista y muy confundido Música 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 Música